...pantalla y en un ratito vamos a leer los mensajes. Ya nos acompaña la doctora Carla Aguirre, ella es optómetra de óptica a los AMNES, porque vamos a hablar de cómo cuidar también nuestra vista en esta época, sobre todo en verano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación y sí, vamos a dar ciertos tips para poder cuidar nuestra visión en este clima que está últimamente muy soleado. Sobre todo estas últimas semanas, doctora, ¿no? La radiación UV ha subido muchísimo, se siente un poco más. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros al respecto para cuidar nuestra vista? Siempre pongo como ejemplo que cuando nosotros salimos a la parte del sol, a los exteriores, nos ponemos del bloqueador solar. Lo mismo debería pasar con nuestros ojos, puesto que nuestros ojos están expuestos a la parte de la radiación solar en la que de cierta manera nos vemos afectados para que aparezcan ciertas enfermedades, como por ejemplo, problemas en retina, problemas en cristalino o problemas en la parte de lo que nosotros solíamos llamar carnaza, pero es un terígeo. Entonces, toda la parte de la radiación solar es lo que produce ese tipo de enfermedades. ¿Este tipo de enfermedades, doctora, se pueden presentar de inmediato o es ya con el tiempo que empezamos a notarlo en realidad en nuestra vista? Exacto, es una exposición a largo plazo. Siempre comienza con algo. Por ejemplo, comenzamos con que somos un poco más sensibles en la parte del sol, no estamos contentos con nada, entonces deberíamos comenzar a graduar ese tipo de cosas. Pero a largo plazo nosotros podemos llegar a tener cualquier tipo de patologías en nuestra visión. Recordamos también que puede comunicarse al 3970-813 y 3970-822 si tiene alguna duda para nuestro especialista. En lo que respecta a las gafas, doctora, hay muchas veces que sí, nosotros accedemos a unas gafas que cuestan 5 dólares, que están bonitas, que están de moda, pero no nos fijamos si tienen para cuidar nuestra radiación o venos. Exacto, todas las gafas deben ser homologadas o tener la parte de protección de 100% UV. ¿Por qué no nos sirven las gafas de juguete que nosotros compramos en la calle o que son las 2x5 en la parte de la promoción? No nos sirve porque no tiene la protección para la radiación. Está bien, son oscuras, hacen que nuestra pupila de cierta manera se dilate, no se cierre completamente y la luz o la radiación pasa directamente hacia nuestros ojos y no es beneficioso. Entonces, no compremos en este momento, como nos fuimos a la playa, no compremos las que se venden por ahí. Entonces, tratemos de comprar más bien gafas homologadas, como suelen decir nuestros abuelos, ¿no? Lo barato sale caro. Totalmente, pero es muy costoso en el mercado. Ustedes también como especialistas en óptica de los Andes, ¿tienen acceso para todo tipo de bolsillo también? Sí, para todo tipo de bolsillo hay opciones. Entonces, si uno quiere estar a la moda, como que quiere lo último de la moda, sí va a ser un poco más costoso, pero toda la parte de nuestra gama de gafas contiene la parte de radiación UV. Adicional a que si tienes medida en tus ojos o más bien tienes algún tipo de defecto visual, podríamos colocarle medida a esas gafas o hacer unos lentes inteligentes. Por ejemplo, estoy fuera, estoy en el sol y el lente va a oscurecerse. Y se hace automáticamente como gafas. Entonces, estos lentes también tienen protección UV. Entras a una oficina, a un cuarto cerrado y estos lentes automáticamente se aclaran. Entonces, sería un lente todo en uno para no estar, me saco los lentes, me pongo las gafas, me pongo las gafas o me saco los lentes. Doctora, tenemos nuestra primera llamada. Erika Flores, muy buenos días desde Guayaquil. ¿Y cómo está? Muy buenos días. Me gusta si el niño tiene 10 años. 10 años. Hipatismo usa lentes. Entonces, ¿cuál sería lo ideal para él? Tiene 10 años su niño. Es recomendable cuidar a los pequeños a tempranas edades y colocarle los lentes Transition. A veces tenemos el mito de que no porque son para los lentes Transition o los lentes fotosensibles, son para pacientes ya más adultos o mayores. No, es preferible que los niños comiencen ya a utilizarlos. ¿Por qué? Porque ya nos presentan un poco más de cuidado en cuanto a su salud. Hay colores diferentes, en este caso para los niños, que podrían ser un violeta o un azul, que quedaría perfectamente en ellos. Pero sí es recomendable hacer un lente fotosensible a los niños o también comprarle unas gafas homologadas. Doctora, en esta época también especialmente se nos reseca los ojos, no solo por el sol, sino también por el polvo, y optamos por usar bastantes colirios. ¿Qué tan recomendable es usar los colirios? Debe ser un colirio que sea complementario hacia la lágrima. Si yo utilizo un colirio con un antibiótico o un analgésico, no es recomendable. Entonces, siempre la parte de usar un colirio o lágrimas artificiales debe ir recomendado por el especialista, por el oftalmólogo o por el optómetra. ¿Por qué? Porque nuestra lágrima tiene diferentes capas. De estas tres capas debemos identificar cuál de estas tres capas está mal para poder mandar un suplemento y poder ayudarle a nuestro ojo. ¿Y el ojo seco también en esta época, doctora? Sí, por la parte de los factores medioambientales, el sol, el bien.